Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos para la MACUS Panita Informa. Hoy quiero que comentemos acerca de la querella presentada por el gobierno federal en contra de, por lo menos, uno de los contribuyentes que más deben al erario público. Pues bien, antes de empezar, quiero hacerles un breve esbozo de lo que son los impuestos, de lo que es la Secretaría de Hacienda y sus facultades, y un poquito de cultura jurídica. Pues bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de cobrar las contribuciones, así como de vigilar y asegurar que se cumplan las disposiciones fiscales. Esto se efectúa por medio de su órgano desconcentrado denominado SAT, Servicio de Administración Tributaria. Este SAT tiene entre sus atribuciones el recaudar los impuestos, las contribuciones, las contribuciones de mejoras, los derechos, productos, aprovechamientos federales y todos sus accesorios. También representa el interés de la federación en controversias fiscales. También es de sus facultades allegarse toda la información necesaria para determinar que el origen de los ingresos de los contribuyentes sea lícito, así como vigilar el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales que generan. Además, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación federal, fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. También fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con todas sus disposiciones tributarias y aduaneras, así como facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de esas disposiciones y generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Cada año es responsable de dar a conocer detalladamente todos los niveles de evasión fiscal. Ahora bien, es importante aclarar que hay también diferentes tipos de personas o contribuyentes y diferentes tipos de impuestos. Hay tres tipos de impuestos, los federales, los estatales y los municipales, y ellos a su vez se clasifican en directos e indirectos. Los impuestos directos son pagados por los que poseen algo y los indirectos son para quienes consumen algo. Los impuestos directos se calculan de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente y también se dividen en dos, los impuestos a los productos que consideran las características del bien y los impuestos personales que consideran la capacidad de pago del contribuyente. Un ejemplo de impuestos directos son el impuesto sobre la renta, que se aplica a los ingresos adquiridos, excepto a las donaciones, y grava con B a la riqueza, es decir, le aplica un impuesto a la riqueza. Este impuesto se aplica a las personas físicas y a las personas morales y pueden ser los salarios percibidos, las actividades profesionales, el arrendamiento o el uso de bienes inmuebles, los intereses adquiridos, los premios, los dividendos, las ganancias, etc. Es diferente del IVA y es que la tasa del impuesto sobre la renta no se cobra de manera estándar porque puede variar del 1.9% al 30% de acuerdo a la actividad que se está agravando. El impuesto sobre la renta puede ser deducido por los contribuyentes y resulta de restar las inversiones, los gastos y la compra de materiales para la fabricación de sus productos. En conclusión, el impuesto sobre la renta grava los ingresos netos de todo tipo que perciben las personas físicas y morales. Esto es, grava el resultado de los ingresos brutos menos los gastos que ayudaron al contribuyente a obtener dichos ingresos. En el caso de las personas físicas, la tarifa es progresiva, mientras que en las personas morales es una tasa fija. Ahora bien, los impuestos indirectos recaen sobre el consumo y las transacciones y estos son el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Los contribuyentes, por su parte, se dividen en personas físicas de carne y hueso que podemos pagar en régimen de asalariados, por honorarios, por servicios profesionales, en régimen por actividad empresarial, por incorporación fiscal o como arrendatario. Por otro lado, las personas morales, que también se les denomina personas jurídicas, porque no son personas como tú y como yo, sino que son entidades que tienen derechos y obligaciones. También quiero hacer un comentario sobre cómo se pagan los impuestos en nuestro país. Como todos los impuestos, el Impuesto sobre la Renta es un impuesto anual que se paga por cada ejercicio fiscal. En el caso de las personas físicas, se debe pagar el impuesto por medio de una declaración anual a más tardar en el mes de abril siguiente al ejercicio fiscal que se reporta. Es decir, este mes de abril que concluyó ayer fue para haber reportado las ganancias que se tuvieron del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. En el caso de las personas morales, se debe pagar la declaración a más tardar en marzo del siguiente año del ejercicio fiscal que se reporta. Y tomando en cuenta que se realizan pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que se reporta el pago. En el caso del IVA, también se paga a más tardar el día 17 del siguiente mes al que corresponde el impuesto. El contribuyente debe pagar la diferencia entre el IVA por el retenido y trasladado, es decir, por el que él ya cobró, así como el IVA que él pagó al adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su actividad. Una vez hecha la aclaración básica de la materia de impuestos, vamos a pasar al comentario sobre las declaraciones realizadas por el presidente. Hay información impresa, es decir, no es de oídas, no estamos inventando, que han sido décadas en la que los denominados grandes contribuyentes siempre fueron grandes deudores, porque o bien se acercaban al presidente en turno para pedir condonaciones, o simulaban hacer grandes donaciones a proyectos como el teletón, y así evitar el pago de los impuestos que por ley debían ser cubiertos antes de abril o marzo de cada año fiscal, según correspondiera. Para diciembre de 2018, la publicación en línea Nación 321 publicó que ICA y GEO eran dos empresas constructoras en este supuesto, junto con BBVA Bancomer, Santander, Banamex, HSBC, Banco Azteca, e instituciones financieras como FAMSA y COPEL. Estamos hablando de 2018. Estas solamente son algunas de las empresas deudoras. Los nombres de estos deudores son publicados en la página del SAT, por tanto no es ilegal que un medio o el presidente las haga públicas, porque eso lo mandata el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Y resulta que como abril es el mes en que se deben enterar los impuestos por parte de las personas físicas y en marzo las morales, el presidente hizo un llamado a que los grandes deudores se pusieran al corriente de sus pagos, no como un favor ni como una gracia especial, sino porque es su obligación contribuir al gasto público. Ellos ya ganaron. Deben entregar los impuestos que además nosotros ya les pagamos. Sin embargo, como nunca falta el mezquino que con tal de llevarle la contraria a lo que está proponiendo el presidente, aunque en ello nos vaya mal a todos, dijera que estaba dispuesto a irse a un pleito porque tenía forma de ganar y ganar instancias hasta el año 3000, el presidente, haciendo uso de sus atribuciones, ordenó que se presentara una querella en contra de aquel que se haya resistido a efectuar el pago. Aquí hay que aclarar que como todos los contribuyentes saben, el SAT envía una serie de invitaciones o recordatorios para realizar pagos parciales y a presentar la declaración anual con el tiempo de anticipación suficiente. Además, que en el caso de los contribuyentes que por alguna circunstancia no hayan realizado sus pagos parciales, reciben un requerimiento de obligaciones omitidas que tiene carácter formal porque es un acto administrativo y que puede realizarse hasta en tres ocasiones, pero que de no atenderse cada requerimiento omitido se impone una multa por cada deber que fue omitido. Entonces, como es de todo sabido, este es el segundo año de recaudación del presidente López Obrador y es obvio que los grandes deudores no han hecho suficientes esfuerzos por ponerse al corriente de sus pagos. Es por esto que el presidente hizo público que al fin del ejercicio del año fiscal 2019 aún hay por lo menos 15 de los más grandes empresarios que tienen un adeudo de al menos 50 mil millones de pesos y alguno que otro pasado de rosca que no solamente se niega al pago, sino que está en una actitud bastante desafiante. Pues bien, el presidente señaló haber ordenado la presentación de una querella porque es una de las facultades de la Secretaría de Hacienda al tener el carácter de víctima u ofendido en el supuesto del artículo 108 del propio Código Fiscal que señala, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga el beneficio indebido con perjuicio al Fisco Federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación es calificado, es decir, se llama delito de defraudación calificado cuando, según el inciso E, se omiten contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Esto solo por poner un ejemplo, ya que no me estoy refiriendo a todos los supuestos que señala este artículo 108, que pueden ser, por ejemplo, el de declarar pérdidas inexistentes, el uso de datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, o bien para realizar la compensación de contribuciones que no le corresponden, etc. Este artículo, a su vez, se concatena con el 400 bis del Código Penal Federal que establece en sus párrafos penúltimo y último. En caso de las conductas previstas en este capítulo, en las que se utilicen servicios e instituciones que integran el sistema financiero para proceder penalmente, se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A esto nos referimos. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentra elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos, reiterando que es facultad de la Secretaría de Hacienda efectuar tales acusaciones para proceder penalmente contra quien quebrante la hacienda pública. El presidente señaló que esa empresa grande, 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 tiene un adeudo de 10 mil millones de pesos y de ese monto unos 1.500 millones se pueden tipificar como fraude fiscal y es por eso que es la vía penal la que se debe tomar. Y es que la postura del presidente es la de proteger a las personas que no tienen más recursos que su propio salario y que son a quienes más les está costando esta pandemia en su economía, que a todos nos tiene guardados además en casa. En tanto que son a estos grandes defraudadores a los que se les permitió por décadas que se inventaran cualquier cantidad de argucias legales con sus abogánsters machuchones para evitar ese pago que nosotros ya les hemos pagado, como el IVA por ejemplo, y que solamente ellos debían trasladar y que hoy los tienen invertidos en unas cosas llamadas offshores, en empresas de paraísos fiscales, en empresas fantasma y están siendo pues ocultados de la riqueza mexicana. Hay que recordar que hay dos tipos de persecución criminal. Está la de oficio y por querella, siendo la querella un requisito de procedibilidad en los delitos de acción pública, como es el caso. Los delitos que se persiguen de oficio, por listar algunos, pueden ser el homicidio, los delitos contra la salud, el abandono de hijos, etc. Por otro lado, la querella es presentada por quien representa los intereses del pueblo mexicano, es decir, la Secretaría de Hacienda por medio de su órgano desconcentrado, cuya atribución es precisamente recaudar los impuestos de los contribuyentes. Con esta postura, el presidente no solo está refrendando que ese poder que nosotros le dimos el primero de julio de 2018 es para gobernarnos, sino también para hacerlo de manera legítima y legal. Por eso no recurre a viejas prácticas de persecución selectiva contra quienes pudieran hoy representar todo lo contrario al progreso, sino que lo hace en base y obediencia a la ley. Por ello, les recomiendo que todos empecemos a revisar el compendio de leyes que tenemos en nuestra República Mexicana porque son muy completas. La verdad es que aclaran todas las dudas que pudieran surgirnos. Por ejemplo, para este comentario les recomiendo que revisen los artículos 92 y 108 del Código Fiscal de la Federación, el 400 bis del Código Penal, las facultades del Presidente de la República que se enlistan en el artículo 89 de la Constitución, también que revisen la Ley del Servicio de Administración Tributaria que es bastante cortita, así como en general el sitio del SAT que hace una compilación de todas las leyes federales y fiscales de las que hace uso y, por supuesto, que revisemos la propia conferencia del presidente del 28 de abril de este mismo año. En ella, la verdad es que podemos aclarar muchas dudas y para aquellos que son detractores por deporte, antes de ponerse en el supuesto de víctimas, dense cuenta que la derecha siempre arrebata, nunca gana. Muchísimas gracias, amigos, que tengan una bonita semana y hasta la próxima. Soy Laura Ceballos.